Este martes 4 de septiembre, el Guadalajara conocerá a sus rivales para el Mundial de Clubes a disputarse del 12 al 22 de diciembre. Cabe destacar que el sorteo se realizará en Zurich a las 10 horas. Por tanto, el rebaño tendrá que madrugar, pues dicho sorteo será a las 3 de la mañana, tiempo centro de México. Los dirigidos por Cardoso debutarán el próximo 15 de diciembre. De ganar, tendrían dos opciones de rivales, el campeón de la Copa Libertadores o el Real Madrid, quien es el vigente monarca.